Bueno, me van a permitir que comience esta intervención mostrando la portada de una de las revistas más importantes de Alemania. Tiene apenas unos días y en ella aparece el canciller socialista diciendo que se debe deportar a los inmigrantes ilegales a gran escala. Una declaración es que realiza, por cierto, días después de ir a Israel. En entre los principales representantes políticos europeos, Sánchez no ha ido a Israel. No es que no haya ido a Israel, es que ni siquiera ha ido a Canarias a ver el drama que están sufriendo allí los canarios, lugar al que, por cierto, sí que fue nuestro presidente Santiago Abascal y pudo comprobar de primera mano lo que allí está sucediendo con la llegada masiva de 23.000 inmigrantes ilegales en lo que llevamos de año. Esta postura, esta postura del canciller alemán, no es aislada entre los compañeros de Sánchez. Y lo que quiere decir esto es que los políticos que han puesto en marcha estas irresponsables políticas de puertas abiertas están reconociendo el drama que suponen para los ciudadanos. Y están reconociendo que están equivocados porque están empezando a notar los efectos. Y es que no se puede dar la espalda a la realidad. No se puede dar la espalda a la realidad que sufren los ciudadanos de a pie, que sufren la inseguridad y que sufren las terribles consecuencias de la inmigración ilegal masiva, que desde luego no sufren aquellos que desde sus despachos dictan estas nefastas e irresponsables políticas. Nosotros llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. Hay culturas que son incompatibles con Occidente y con nuestros derechos y libertades. Habiendo según el Gobierno alrededor de 300 lobos solitarios en España, habiendo tres muertos, dos en Bruselas y uno en Algeciras, asesinatos cometidos por yihadistas, llegando 23.000 inmigrantes a Canarias entrando por la misma vía que entraron estos yihadistas, lo que le preocupa al ministro del Interior, lo que le preocupa a Marlaska, es la islamofobia y el alarmismo. El pasado viernes, como ustedes saben, tuvo lugar una reunión entre el ministro y los portadoces de los grupos parlamentarios para dar cuenta de aquella reunión que tuvo lugar en Bruselas. Y le pude hacer unas preguntas muy concretas. Le pregunté por qué hay personas con órdenes de expulsión campando a sus anchas. Le pregunté por cómo va a gestionar la entrada masiva de 23.000 inmigrantes ilegales en Canarias. Le pregunté por esos 300 lobos solitarios que, según el Gobierno, están actualmente en España. Y le pregunté también por la situación del español desaparecido en Israel. No solamente no obtuve ninguna respuesta porque no me respondió, sino que además me descalificó y me acusó de propagar un discurso del odio. ¿De verdad alguien puede creerse que esto es una cuestión de izquierdas o de derechas? Esto es de puro sentido común. Y se están dando cuenta incluso los políticos socialistas que han puesto en marcha estas políticas. De manera que nosotros le pedimos al Gobierno que, aunque solo sea por partidismo, piensen en aquellos canarios que les votaron en las pasadas elecciones y piensen en la terrible situación que se está viviendo en estos momentos en el archipiélago. Porque, con su efecto llamada, con falsas promesas, han desbordado vecindarios, han degradado a los servicios sociales y sanitarios y no entendemos cómo se puede permitir y fomentar esto. Este mismo lunes detenían en Melilla a un yihadista que había sido escarcelado hace pocos meses tras una condena previa. ¿Cuántos perfiles hay así en España actualmente? Yo se lo pregunté al ministro y, como digo, no me respondió. Europa está llegando a una situación límite donde la posición de nuestro Gobierno es atacar a quienes decimos alto y claro que no podemos asimilar miles y miles de personas procedentes de países con los que compartimos tan poco. Y es otra muestra de la enorme distancia que separa al Gobierno de los españoles de a pie, que sí que sufren en sus barrios el asedio de la inmigración ilegal donde reina el caos y el crimen. El hombre que asesinó a un sacristán en Algeciras había entrado de manera irregular y tenía una orden de expulsión. El individuo que asesinó a dos personas en Bruselas la pasada semana había entrado de forma irregular en Europa y contaba con una orden de expulsión. Es decir, la irresponsabilidad y la dejadez de los políticos ha costado la vida al menos de tres personas. Nosotros le preguntamos en este tiempo, en el mes de septiembre concretamente, octubre también, al ministro acerca de un extranjero que ha sido detenido después de haber agredido a vigilantes de seguridad. Le hemos preguntado por varios crímenes cometidos por personas que han entrado de forma irregular y la respuesta del Gobierno, aquí la tienen y la pueden consultar en la página del Congreso, es acusarnos de crear alarma social. Lo tienen en la página del Congreso y lo pueden comprobar ustedes mismos. De manera que esto es lo que le preocupa al ministro del Interior. Por eso nosotros, por eso y por otros muchos motivos, porque también hay que recordar que estamos en una situación de excepción democrática, animamos a todos los ciudadanos a acudir en masa este domingo, día 29, a la Plaza de Colón, a las 12 del mediodía, a la manifestación convocada por la Fundación Danaes, donde estará Vox junto a muchas asociaciones, junto a la sociedad civil, para alzar la voz contra estos políticos irresponsables que están amenazando nuestra convivencia, el orden constitucional, la legalidad vigente y, en definitiva, España tal y como la conocemos. Así que, ahora, sin más, pues estoy a su disposición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarle cuál es la posición de Vox acerca de la reducción de la jornada laboral que han pactado el Partido Socialista y su margracias. Gracias. Pues el pacto entre Yolanda Díaz y Sánchez no deja de ser un numerito para escenificar un acuerdo que ya se iba a producir, porque Yolanda Díaz iba a apoyar a este Gobierno al margen de lo que pudiera suceder. Y este Gobierno nos tiene muy acostumbrados a entretenernos con la anécdota y lo que habría que preguntarle a Yolanda Díaz, que, por cierto, actúa como si estuviera en la oposición, como si nunca hubiera formado parte de este Gobierno y es la responsable de que estemos liderando el paro en la OCDE y seamos el segundo país en liderar el paro juvenil en la OCDE. De manera que son estas las cuestiones por las que hay que preguntarle a la ministra, que ha sido ella la encargada de llevar la cartera de trabajo, que es ella la que está gobernando y esto es responsabilidad suya. Y por esto es que España no encuentran trabajo, por qué se está expulsando talento a otros países y por qué lideramos el paro en la OCDE. Por esto es por lo que hay que preguntarle a la ministra, no por medidas que son puro maquillaje para apoyar un acuerdo que ya estaba aprobado de antemano. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntarle por las relaciones entre el PP y Vox en Baleares. Si ha habido avances en la negociación o en las conversaciones que tengan para aprobar el techo de gasto y también sacar adelante las iniciativas lingüísticas que Vox proponía. Muchas gracias. Gracias. Con el Partido Popular hay buena sintonía no solamente para sacar adelante las iniciativas presupuestarias y lingüísticas, sino también para sacar adelante todo aquello que llevamos en nuestro programa y para aquello que nos han votado en Baleares. Nosotros con el Partido Popular tenemos buena sintonía. Evidentemente, entre dos partidos que sustentan un Gobierno siempre hay negociaciones, siempre hay conversaciones y nada distinto de lo que pueda ocurrir en el normal devenir de los acontecimientos en un momento en el que se tiene que aprobar un presupuesto o si tiene que aprobar un programa de Gobierno. Buenos días, portavoz. Yo le quería preguntar, volver a preguntar. Usted nos ha dicho que le preguntábamos a la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre una serie de temas, pero es que yo le quiero preguntar a usted, como portavoz de Vox, qué les parece a usted o qué les parece a su grupo, a su partido, la reducción de la jornada laboral. Gracias. Como le he dicho anteriormente a su compañera, esto no deja de ser maquillaje. Y a nosotros lo que nos interesa es los problemas que en estos momentos están afectando a los jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores de 45 años que tienen serias dificultades para encontrar trabajo. Le queremos preguntar también por los datos reales del paro, que todavía no los tenemos. Le queremos preguntar también cómo es posible que se siga ahondando en la precariedad del mercado laboral, habiendo aprobado esa reforma laboral que nos vendieron como tan buena y al final ha resultado ser un maquillaje para ocultar las verdaderas estadísticas. Es que nosotros no nos vamos a perder en esas anécdotas que nos venden para entretenernos, mientras no se habla de las cosas que verdaderamente importan. Con lo cual, tenemos un serio problema de paro en España, lamentable, y por eso es por lo que tiene que dar cuentas. Nosotros no nos vamos a entretener en esas nimiedades que saca a relucir este Gobierno para que no se hable de lo que verdaderamente importa. Buenos días. Le quería preguntar por la información que publicamos hoy en el diario El Mundo acerca de las exigencias de Puigdemont al PSOE para exigir una nueva nación catalana a través de un acuerdo paralelo al de la ministría. Muchas gracias. Sánchez es una marioneta en manos del golpismo y del separatismo. Sánchez ha asumido como propio ese programa que traen los golpistas para romper España, para terminar con el orden constitucional y para acabar con la igualdad de todos los españoles, porque es la única manera que tiene de perpetuarse en el poder y de permanecer en la Moncloa un rato más. Entonces, pues, forma parte de ese plan que debe poner en marcha si quiere seguir en la Moncloa. Entonces, a nosotros no nos extraña para nada que asuma como propio ese programa que tiene el golpismo preparado para romper España. Y no nos cabe ninguna duda de que lo asumirá, si eso le permite seguir en la poltrona unos meses más. Buenos días, portavoz. Queríamos preguntar por qué cree usted que el Gobierno está metiendo a ilegales en balnearios de hoteles cuatro estrellas. ¿Cómo ven eso desde Vox? Pues porque este Gobierno ha decidido, desde hace ya mucho tiempo, premiar la ilegalidad y dar la espalda a los españoles honrados y honestos que cumplen con la ley todos los días. Tenemos un Gobierno que ha preferido fomentar la inmigración ilegal, que tiene consecuencias nefastas para nuestra sociedad, como se está comprobando, y dar la espalda a esos españoles de a pie que están sufriendo en sus barrios el asedio de la inmigración ilegal, que están sufriendo el crimen y la inseguridad. Porque al final esas personas que traen aquí como si fueran mercancía las dejan condenadas a la marginalidad y tienen que buscarse la vida, como sea, y muchas veces incurren en el crimen y en sembrar esa inseguridad que están padeciendo tantos y tantos españoles. Una inseguridad que no sufren los políticos que dictan estas medidas desde sus despachos, que cuentan con seguridad, que viven en casas custodiadas por la Guardia Civil. Ellos no las sufren. Quienes las sufren son los españoles de a pie. Y si no, que se vayan a Almería, al barrio del Puche, y comprueben allí cómo viven. Que comprueben allí la situación. Que vayan a Canarias, como si fue Santiago Abascal. Entonces, tenemos un Gobierno que ha decidido dar la espalda a los españoles de bien y ha decidido premiar a los delincuentes. Pero no solamente a ellos, ha decidido premiar a los ocupas, a los malversadores, a los sediciosos, a quienes han agredido sexualmente a mujeres poniéndolos en la calle. Y eso es lo que tenemos. Un Gobierno que está del lado del crimen y que ha dado la espalda a los españoles. Y por eso le digo que por ese y por muchos motivos, porque ya hemos perdido la cuenta, lamentablemente, tenemos que salir a la calle el día 29 y dar una respuesta en la calle. Dar una respuesta en las instituciones, en los juzgados, como nosotros hemos hecho siempre. Pero hay que dar una respuesta en la calle. Para que Sánchez y sus socios sepan que a los españoles no vamos a pasar por ahí. Y que no les puede salir gratis romper España, que es lo que pretende. Gracias. 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 Gracias.